Gran Albatros es un nuevo y exclusivo desarrollo residencial al norte de Mérida, compuesto por seis etapas que te invitan a ser parte de un entorno inigualable. Sus amplias amenidades, hermosos espacios y exuberantes áreas verdes transformarán tu hogar en una experiencia de vida extraordinaria. Con una ubicación privilegiada, Gran Albatros te ofrece una conectividad excelente y una alta plusvalía, asegurando una inversión segura y un estilo de vida excepcional. La preventa está a punto de comenzar, no te quedes fuera. Envía un mensaje y sé de los primeros en recibir todos los detalles de este increíble proyecto.